Buenas tardes, bienvenidos a la misión central en Cable Noticias. Comenzamos. Esta noticia es increíble. En Cundinamarca, un grupo de niños era obligado a ejecutar asesinatos y vender estupefacientes. Los amenazaban con asesinar a sus padres si no cumplían las macabras órdenes. Los pocholos eran una temida banda delincuencial que instrumentalizaban menores de edad para obligarlos a ser sicarios y vender drogas. Si ellos se oponían, las consecuencias las pagarían sus familiares. Reclutaban niñas, niños y adolescentes por medio de engaño, por medio de la intimidación, para que se dedicaran a la venta de narcóticos y en ocasiones los convertían igualmente en sicarios. En medio del operativo policial en Girardot, Cundinamarca, fueron capturados 18 personas que pertenecerían a la organización criminal que generaba terror y que están sindicados de múltiples homicidios por tener el control de la venta de estupefacientes. Se les relaciona con más de 16 homicidios perpetrados en el municipio de Girardot. Durante los allanamientos fue capturado la pulga, distinguido por ser la persona que almacena los estupefacientes. Una vez eran dosificados, igualmente escondía las armas de fuego para el control de las áreas de injerencia en la venta de los estupefacientes. De los 18 capturados, sus dos cabecillas serán procesados por los delitos de homicidio doloso agravado, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y utilización de menores para cometer ilícitos. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.